Número 2, les vamos a exponer el sistema circulatorio, el equipo está conformado por Frida, Leti, Carla Paola, Marianela, Juan Gerardo y... Bueno, una definición sencilla de lo que es el sistema circulatorio es que es un sistema de transporte que va a acarrear la sangre y la linfa desde los tejidos y hacia los tejidos. Entonces, lo que va a conformar los fluidos que va a acarrear este sistema va a contener células, va a contener nutrientes, productos de desecho, hormonas y anticuerpos, ¿no? Entre otros. Y lo que conforma el sistema cardiovascular, o sea, como los órganos o componentes que lo conforman, van a ser básicamente el corazón, la sangre, los vasos y los vasos hipáticos, que los vasos pues se van a dividir, pues como vienen varios proyectos de los hospitales. Bueno, las funciones principales del sistema circulatorio es que transportan O2, oxígeno y dióxido de carbono. También distribuyen los nutrientes para que lleguen hasta todos los tejidos y a todas las células del organismo. Transportan los desechos en todas las células y los llevan al riñón para que éste los excrete por medio de la orina. También transportan sustancias al hígado para que éste los metabolice. Distribuye hormonas, no se ve ahí, pero distribuye hormonas de las glándulas endocrinas y aquí el sistema circulatorio es importante porque distribuye todas las hormonas por todos lados, o sea, por ejemplo, distribuye las hormonas muy lejos de donde son producidas. O sea, por ejemplo, el timo produce unas glándulas y puede llegar hasta el otro lado del organismo. O sea, no sé dónde mismo te funcione, pero... Y protege al organismo de virus, bacterias, ya que en el torrente sanguíneo hay leucocitos, o sea, glóbulos blancos, que son nuestra respuesta inmunológica. Y bueno, ¿cómo funciona? Entonces, básicamente, pues el corazón lo que hace es bombear sangre que va a salir como de las arterias. O sea, lo primero son... Bueno, ahorita... Pero va a bombear sangre de las arterias que van a llegar oxigenadas, que van a llegar de manera rápida a los vasos, a la red de vasos sanguíneos. Entonces, esto va a ser bajo una presión significativa, y pues va a recorrer a todas las partes que tienen que correr y va a regresar por una presión como negativa. Esto va a ser por el músculo esquelético. O sea, va a ser como... Para mantener como esa presión, cuando regresa es como si lo contraillera, ¿no? Y bueno, pues, lo que expliqué pasa por el sistema arterial, alcanza la red de capilares, y lo que va a hacer es oxigenar y proveer de metabolitos y de perú lo todo lo que tenga que llegar. Y luego ya de regreso, bueno, va a alcanzar la red de capilares y va a haber un intercambio bidireccional, en donde se llega oxigeno en metabólicos y va a salir de esa red de capilares productos de desecho y de óxido de carbono. Entonces, han decidido salir de esa red de capilares. Y bueno, en general así como... ¿Cómo va a ir de vasos sanguíneos a vasos sanguíneos? O sea, es estero, es inmediato. Entonces, primero sale de las arterias, luego van a las arteriolas, luego los capilares, luego los poscapilares, si hay poscapilares, que aquí es donde, a través de los poscapilares es donde se depositan los leucocitos a los que se necesitan. Luego las vénulas y luego las venas. Entonces, pues aquí puse la arteria, porque lleva sangre oxigenada. La arteriola es la que regula la cantidad de sangre que va a entrar a las redes capilares y entre la arteriola y los capilares se forman un sistema que se llama microcirculatorio. Y bueno, es en general este orden, pero hay ciertos, bueno, hay ciertos cambios, porque no es así, en el sistema, bueno, ahorita lo voy a explicar, en la circulación sistemática, que es la que transporta la sangre del corazón a los tejidos y de los tejidos al corazón. Entonces, ahí podemos encontrar arteriolas que están entre dos capilares, red de poscapilares. Entonces, a esto se le va a llevar un sistema de portal, pero en general, pues así el orden. Y hay dos tipos de circulación, bueno, o sea, hay dos tipos de circulación, que es la circulación pulmonar, que transporta desde el corazón, desde la sangre del corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón. Entonces, esto es como para oxigenar la sangre. Y la circulación sistemática, que es la que ya mencioné. ¿Mandy? Ah, sistémica. Ah, sistémica, hasta la sangre me lo ponía mal. Sí, sí, sí. Bueno, la sistémica que transporta la sangre del corazón hacia los tejidos y los tejidos hacia el corazón. Y aquí hay una, este sería la circulación pulmonar. Y aquí conjunto la circulación pulmonar con la circulación sistémica. Y digo así. Y bueno, esas son las medidas, el diámetro nominal y el espesor de la pared de cada uno de los vasos sanguíneos, ¿no? O sea, vimos que la aorta, pues es la que está en el corazón y es la más, bueno, la más grande que la ven acá, ¿no? Pero es casi los 25 milímetros de diámetro, tiene 2 milímetros de espesor, pues es delgada. Luego las arterias, que son de 4 milímetros, 1 milímetro de espesor. Sabemos que va como vena cava, aorta, y luego venas, arterias, arteriolas, y los más, más delgados y chiquitos, ¿no? Son los capilares. Y los poscapilares, no los uso, pero son muy delgados. Bueno, esas son las características, pero los tejidos que conforman al sistema circulatorio, pues son 3. Es el epitelio, que es el endotelio, el tejido muscular y el tejido conjuntivo. Pero estos, pues están en las paredes de los vasos, pero están en diferentes proporciones dependiendo de los vasos que los revisten. Bueno, el endotelio, pues es como la capa más externa, es el epitelio plano simple. Y este, pues tiene varias características funcionales dependiendo de los vasos, pero, pues lo importante es que forma una barrera semipermeable que se interpuesta entre el plasma sanguíneo y el líquido tisular. Pues aquí este, pues con esquema, ¿no? De lo que sería, pues, el epitelio. Ah, está abierto con una membrana basal, pero dos de las siguientes. Pero aquí se ve, pues, que sería este, ¿no? Que es el endotelio, que es la capa más externa. No, o sea, es el endotelio. Esa es la capa más con el endotelio y es la capa más chiquita del endotelio. Sí, todo eso se ve el endotelio. Bueno, y el tejido muscular, pues, está en las paredes también de los dedos del niño. Está en la túnica media. Más adelante, mi compañero generaliza todas las otras túnicas. Pues, básicamente, es algo que está en este hecho de salidas musculares. Pues, aquí sería, pues, sería, pues, están las zonas tónicas, que ahorita les voy a hablar. Y, pues, las células, pues, y el tejido, eh, conjuntivo. Bueno, pues, estas, están en paredes de los dos sanguíneos también y son fibras de colágeno y fibras elásticas. Eh, pues, está el esquema para los darle a la, o sea, que se ven, estas las fibras de, eh, elásticas y fibras de colágeno. Si quieres, vean, regresate a la siguiente. Ahora digo, atrás, atrás, pero, aquí, pues, ven diciendo, esto está en la, en la túnica, 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 en la túnica. Y, bueno, el corazón lo conocemos como la bomba o el motor, ya que, por medio de impulsos, transporta la sangre a todo nuestro organismo. Y, bueno, generalmente, todos decimos que nuestro corazón se encuentra en este lado, pero que ya no se encuentra aquí. Se encuentra arriba encima del diapragma. Se tocan sus costillitas y las unen, en donde se juntan las costillas, ahí arriba se encuentra su corazón. Y, bueno, voy a explicar en este diagrama cómo funciona la sangre, cómo entra el sangre. Ustedes respiran esta sangre llenado de oxígeno, con nuestras venas pulmonares, se enigen en nuestra aurícula izquierda, que pasa por la válvula mitad hacia nuestro ventrículo izquierdo, y sale por nuestra aorta, por medio de la válvula aórtica. Ya que pasa el proceso de distribuir el oxígeno y recoger el dióxido de carbono, entra por la válvula inferior y válvula superior a la aurícula derecha, pasa por la válvula tricúspide al ventrículo derecho, y sale por nuestras arterias pulmonares, bueno, por la arteria pulmonar, por medio de la válvula aórtica. Bueno, el ciclo cardíaco es la secuencia de contracción y relajación. Cuando se contrae nuestro corazón, saca toda la sangre y se denomina sístole. Y cuando se relaja, que es cuando se llena el corazón, se denomina diástole. Nuestro corazón tiene tres capas. Es el pericardio, el biocardio y el que está hasta adentro es el endocardio. O sea, aquí es el diagramita, pero nuestro corazón, todo el corazón está muy duole. Y el pericardio y el endocardio, ambos tienen el criterio planosible. Bueno, el corazón tiene un sistema eléctrico propio que se denomina el sistema conector, y es el que se encarga de dar las compresiones para que el mundo desangrechara efectivo, y todo eso está regulado por el sistema nervioso. Y bueno, lo que permite generar la corriente eléctrica que se transmite es la inestabilidad de las membranas, de las células. Eso hace que se transmita. Y bueno, empieza por el nodo sino auricular, que es el que da el primer impulso nervioso, y pasa a nuestras aurículas, de ahí pasa al nodo auriculo ventricular, el cual distribuye a nuestros ventrículas, y pasa a las seis, son estas dos como rametas, y llegan a las fibras de Putin. Bueno, son dos imágenes, esta es el endocardio y esta es una balón. El endocardio, como pueden ver, está en el trotelio, que es la fibra, digo, es la capa más ligada, y se llega a ver así, las de las clasas, pero muy de ahí. También se ven las fibras de Putin. ¿Qué son estas? Se ve el tejido conjuntivo, y esta parte es donde empieza el endocardio. Es como que esa parte es el endocardio. Y aquí se encuentra, pueden observar una válvula, esta como capita es el endocardio, hay también eritrocitos, esto es el endocardio, es una capa chiquita del endocardio. Bueno, yo les voy a hablar de las túnicas, las túnicas son las capas que conforman a los vasos sanguíneos, rodean el lumen de estos vasos, el lumen es lo que está dentro de los vasos sanguíneos, y es donde se transporta la sangre, o la linfa. Bueno, tienen distintas modificaciones, dependiendo de que vaso sanguíneo es, las arterias tienen ciertas modificaciones en los túnicas, con respecto a las venas, porque tienen diferentes funciones. Se encuentran de una manera rudimentaria en vasos linfáticos, así que en los vasos linfáticos también existen túnicas, pero no están tan bien definidas. Bueno, la túnica íntima es la túnica más céntrica, la que está pegada a la luz o al lumen, aquí se puede observar la túnica íntima, está compuesta por una capa de células endoteliales, que normalmente, no siempre, pero normalmente es un epitelio de escamoso simple, y tiene una capa de tejido conectivo subendotelial. Es muy, muy, muy delgada, normalmente se ven solamente los núcleos de las células, aunque a veces se puede llegar a ver el citoplasma, y las células del endotelio presentan solo leocludentes, que son uniones estrechas. También tiene una lámina elástica interna, que es lo que lo separa de la túnica media, que es la próxima túnica, y bueno, esta lámina no está en todos los vasos, pero, pues sí, esta túnica es muy importante porque regula mucho el paso, qué tanto pasa de adentro del lumen hacia afuera. La siguiente túnica es la túnica media, aquí la podemos ver, es en forma de tejido muscular, y tiene una disposición concéntrica de tejido conectivo y células musculares lisas. Entonces, es concéntrico, así, como una opción. Tiene capas concéntricas, y en la parte más excéntrica se encuentra otra lámina elástica interna, y bueno, pues estas láminas son dos, están aquí y acá, y las dos están compuestas de fibras elásticas. La túnica adventicia es la túnica más excéntrica de los vasos de guineo, y se encuentra, en ella se encuentran muchas fibras de tejido conectivo, como podrán ver aquí, está muy vascularizada, y los vasos de esta fibra se le conocen como vaso, vaso, este es el celular, en singulares vasos, vaso, vaso. Se difunde con el tejido conectivo de alrededor del vaso, en los capilares y, perdón, los vasos de guineo, se encuentran normalmente alrededor del tejido conectivo, y el tejido conectivo de la túnica adventicia se encuentra como difuso con el tejido conectivo de alrededor del vaso. Y bueno, este, hay diferentes tipos de vasos sanguíneos, que son de los que vamos a hablar a continuación, y el primero que podemos mencionar, y que de hecho mi compañera hizo mención, son de las arterias. Las arterias, este, tienen, estos son los vasos sanguíneos que se encargan de transportar la sangre exigenada desde el corazón hasta los órganos, este, por medio de, pues, de sus ramificaciones. Este, estas, este, son ramificaciones sucesivas de diámetro de creciente, es decir, que cerca del corazón, estas arterias tienen un diámetro mucho mayor que las ramificaciones que se encuentran más lejos del corazón. Este, tienen una particularidad que, mientras estas son de mayor tamaño, este, están compuestas, como ya lo mencionó mi compañero, por, este, fibras elásticas. Por otra parte, las que son más pequeñas, tienen músculo liso, este, bueno, células del músculo liso, este, rodeando las arteriolas. Eh, de lo que voy a hablar más adelante. Ah, la pared de las arterias tienen la particularidad de que contienen un par de membranas, este, que, ah, separa las diferentes capas de, de las arterias. Este, la primera va a mencionar, es la lámina elástica interna, la cual separa la túnica íntima de la túnica media, y la lámina elástica externa, que separa la túnica media de la túnica mentísima. Y, bueno, este es, nada más como un diagrama para ver esa disposición, eh, en donde está el endotelio, este, la membrana elástica interna, este, la túnica media, la membrana elástica externa, y, bueno, la túnica perfección. Y, bueno, se puede, ah, por esta disposición que ya, por esta notificación que ya mencioné, el cual es el tipo de pared de la arteria y el grosor de la misma, se pueden dividir, se pueden participar en dos tipos de arterias, las arterias elásticas y las arterias musculares. Las primeras, este, son arterias de gran calibre, este, tiene, eh, pues los autores lo mencionan, que tiene mayor de 10 milímetros de grosor, de diámetro, este, reciben la sangre del corazón a presión elevada, y tienen la función de que ésta, eh, mantienen la sangre, la retienen por un momento, eh, en lo que el corazón bombea, y así, este, ellos, estas, las arterias controlan el flujo sanguíneo, este, independientemente del bombeo del corazón, ellas mantienen estable el flujo sanguíneo, ¿no? Bueno, es lo que ya he comentado, la sangre circulando de forma contigua, aunque el corazón bombea de forma intermitente. Y, bueno, este, ¿le flujo crees? Y, bueno, se distingue cinco capas. Eh, la primera a mencionar, la túnica íntima, de la parte más cerca de la luz, este, la cual está compuesta por células endoteliales, que, pues, básicamente, nada más se distinguen los núcleos, y son, ah, muy aplanadas, y, pues, los núcleos también son muy alargados. Aquí, la verdad, no se alcanza a distinguir, está muy pequeña, es como para ser distinguida, sin embargo, como la mencionan, que está como en la parte más superior, de la luz, este, seguida por la lámina elástica interna, la cual no, aunque esté ahí, no se distingue, o sea, yo no puedo ninguna memperar aquí, si, para, y, bueno, igual y en otras decisiones sí se distinguen, pero esta, es de metoxilina fina, es un corte de ahorca, pues, no, la verdad, no se distingue. La túnica media está compuesta, esto, esto, está compuesta por células, por, bueno, sí, células musculares, entre las cuales están entre fibras elásticas, y, ah, también podemos encontrar otras cosas, como, ah, fibros de colágeno, protezulcano, y glucoporteína. Ah, la siguiente capa es la lámina elástica externa, la cual puede ser, puede, ok, distinguirse, pero probablemente está por la diferencia de color entre la próxima capa y la túnica media. Hay otras tensiones que resaltan más las láminas elásticas, ¿no? O sea, con hematoxilina y glucina, no se ve mucho, pero puedes agregarle otras tensiones secundarias que hacen que se margen más las láminas, ¿sí? Sí, te lo he hecho, pues, a continuación no se va a explicar, pero gracias ya. La túnica noticia es la capa más externa, la cual, esta, tiene, es delgada a comparación con el resto de las capas, y está compuesta por tejido conjuntivo, lácteo y fibras elásticas. Esta es otra función, es el mismo, el mismo vaso de arteria, con otra función, esta es cuncina básica y azul de la bobina, en el cual, pues, las fibras elásticas se resaltan mucho mejor. Este, aquí también te señalan el ente de la teotella, en la parte superior, que, pues, igual sigue siendo muy pequeño, este, la túnica interna, todo esto de aquí, y aquí no se ve, pues, yo, pues, igual se pierde, entre tantas fibras, se pierde la membrana. Este, la túnica media es, pues, la que sigue, y aquí es señalada una lámina elástica, caliente. Y, finalmente, la túnica adventicia, la cual, este, pues, tiene lo que conocemos como los vasos de los oros, que ya lo mencioné mi compañero, este, palcanza esta, esta capa, y también la capa externa de la túnica media, o sea, puede llegar a abarcar, no nada más acá abajo, sino más arriba. Y, ah, la, este, el palcanza o el vaso de los oros tienen la función de transportar nutrientes a esa parte del tejido, y, del otro lado, las que no tienen vasos de los oros, es por simple difusión, los nutrientes. Y, bueno, ay, ¿puedes darle una para atrás? Uy, me he quitado la mano. Es que aquí, en la siguiente, había una transición en donde, pues, me permitía ver el texto, pero, pues, ya no se ve el texto. ¿Te puedo explicar? ¿Te, por favor? Sí, o las arterias? No, sí, sí, se ven, gracias. Bueno, las siguientes a mencionar son las arterias musculares, las cuales tienen un grosor mucho menor, la toman como de, las arterias que tienen el grosor, el diámetro de 10 milímetros a punto 1 milímetro, abarcan todo ese espectro. Este, y, bueno, ah, eso tiene la particularidad que la capa íntima, la, 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 la capa turíntima, sí, no, tiene la capa turíntima, este, la parte más cercana a la luz, este, esta está, tiene imaginaciones, las cuales, ah, llegan hasta las células, llegan a, hasta donde están las células musculares. las lámina elástica, pues, es de, de ese menor tamaño, elástica. las lámina elástica, igual, interna, poco distinguible, es distinguible con hemotoxilina usina, la túnica media, es de menor tamaño, este, bueno, de menor grosor, este, y tiene, en este caso, tiene muchos más células, fibras de músculo liso, fibras musculares, este, y, pues, básicamente, el único tipo de células, que se puede seguir en eso, aparte de, pues, sus respectivas fibras, este, luego sigue la, lámina elástica externa, igual que la anterior, eh, pues, no se nota, se quita la señal, pero, pues, yo, yo no la veo, y, pues, el túnica esleticia, tejido conjuntivo laxo, con su respectivo, vaso basón. Y, bueno, aquí otra, otra extinción, igual que la anterior, este, funciona más en callejillas de turbina, en donde aquí, sí podemos ver, pues, las distintas, este, divisiones, ¿no? Muy claramente, este, endotelio, sergelado con la flecha superior, este, túnica media, con sus fibras elásticas muy, muy resaltadas, y, pues, la túnica esleticia, y otros musculares. Sí, estas, regulan el flujo sanguíneo, este, pero, regulan el flujo sanguíneo, que se divide hacia los órganos, este, y, pues, también se le denominan, por eso mismo, arterias de distribución, y, su fundamento estructural, este, bueno, las células musculares, que están alrededor de las arterias, este, se contraen, y, y, se contraen, este, para, se causa un estrechamiento de la luz, que es lo que controla el flujo sanguíneo, y, bueno, aquí es otro, el mager, en donde, es para, aquí está la luz, con sus nitrocitos, este, es algo, como que, para que vean, que, se distingue bien bonito, estos vasos de alfórum, que, recordando, nutren esta parte de aquí, y la luz, que nutre la parte de acá arriba, y, bueno, las siguientes dimensionadas, son las arteriolas, las cuales, este, tienen, son las ramas terminales, de las arterias, son las más pequeñitas, tienen, pues, de menor a, a punto un milímetro, milímetros, este, son las muy pequeñas, y estas carecen de lámina elástica, interna, este, no, creo que, ¿cuál es esa más? Es la externa, ajá, es la externa, es la que carece, y de hecho, lo repetí a cabo, bueno, una disculpa con eso, este, esta, bueno, la membrana elástica interna, este, es, o es más ondulada, y es lo que lo hace bastante, es lo que lo hace, distinguible, este, es ondulada, este, la túnica media, suele componerse, por una o dos capas, de músculas, de células musculares, listas, no presenta más, y, bueno, ya lo mencioné, no presenta láminas elásticas externa. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los capilares, los capilares, son los vasos alíneos, de menor diámetro, su diámetro, mide 5 micras, aproximadamente, y el espesor, y el espesor, perdón, el espesor, de su pared, mide una micra, son, están formados, por una sola capa, simple, de células endoteliales, y, bueno, forman redes capilares, de acuerdo, forman redes asculares, alíneas, que permiten que distintas sustancias se atravesen sus paredes. En el cuerpo humano hay aproximadamente 80 mil kilómetros de capilares, y, este, perdón, la estructura de los capilares varía dependiendo de cada órgano, pero dependiendo de su morfología, se pueden explicar tres diferentes tipos de capilares, ah, no pueden regresar, aquí no les enseñé la imagen, pero bueno, un capilar, pues, estos, que tienen como la capa de células endoteliales, son muy chiquitos, son los más chiquitos, pero bueno, son esos. Oh, perdón. Bueno, como les decía, el primer tipo de capilar, según su morfología, es el capilar continuo, que es típico de, bueno, es típico encontrarlo en el músculo, en los pulmones, y en el sistema nervioso central, en algunos de estos capilares, se pueden encontrar periquitos, también conocidas como células de Ruger, y, bueno, están asociadas con el endotelio, son estos. o sea, este es como un corte, el artesal de un capilar, pero son tan chiquitos, que esto obviamente es, microscopía electrónica, es una más, así nos queda, pero, nunca lo van a hacer ver así, en las lapidillas que vamos a ver, solo los van a ver como, la primera imagen que les muestra. Después, el segundo tipo de capilar, son los capilares fenestrados, que son típico de las glándulas endocrinas, y los sitios de absorción de líquidos y metabolitos, como la vesícula biliar, los riñones, y el tubo digestivo. Se caracterizan por tener fenestraciones o poros, a lo largo de la pared capilar, así, son como canales a lo largo de la pared capilar, y pues esa es su característica principal. Aquí en este esquema, podemos ver la comparación entre un capilar continuo, y un capilar fenestrado, por ejemplo, aquí en el fenestrado, se muestran los calares, dos canales, que son por las fenestraciones, como pueden ver, son todas estas. Y, bueno, en el capilar continuo, este es el pericito, pueden ver, es una, célula con un núcleo grande, y, bueno, cromático. Bueno, entonces, va a ver. La tercera morfología de los capilares, son los capilares sinusoides, que son típicos del hígado, el vaso, y la médula ósea. Este tipo de capilares, tienen un diámetro mayor a los demás, y son más, su morfología es más irregular, a los otros. También, las características de esta, de esta forma de capilares, varía en cada órgano, e incluye células especializadas, dentro de ellos, para cada órgano. Y, en este esquema, podemos ver, las tres morfologías, de los capilares, que acabo de mencionar. Este es un, capilar continuo, este es un membrano basal, esta es la pared, formada por células, endoteliales. Después, tenemos el fenestrado, que tiene los canales, o fenestraciones, como se muestra aquí. Y, por último, este es el sinusoidal, que su forma es más irregular, su diámetro es mayor, y tiene una membrana basal, distrocrínea, y también una, bueno, una membrana intercelular, también. Listo, aquí. Bueno, las venudas, que son la combinación, de los capilares, también llaman, poscapilares, pues, es una, capa, bueno, ahorita olvidé mencionar, que, pues, todos, todos los vasos, están cubiertos, por lo que es, el endotelio, el tequeo muscular liso, y, el tequeo conductivo, a excepción de los capilares, y de las venudas, pues, nada más tienen endotelio, y, y, su membrana basal, bueno, las venudas tienen también unas, células, que son los pericistos, estos tienen, este, varias, varias funciones, como el intercambio de, de moléculas, de, de la, de la sangre a tejidos, y, también este, pues, bueno, facilitan ese, ese transporte de células, y también tienen este, intercambio en procesos de, de inflamación, porque son mediadores de, de inflamación. ay, pues, aquí, pues, lo que es el, el, el pericisto, pues, en este, el pericisto, ¿no? Pericisto, el pericisto, y ya por último, pues, tenemos a las venas, que, pues, como dijo, la, la paola, son, son más delgadas, que, que las arterias, pues, se ven así, para identificarlas, pues, se pueden identificar, dependiendo de las características, ya que, pues, dependiendo de la, de, de las capas, o las únicas que tengan, es que, pues, se pueden identificar, porque, pues, en unas tienen, más, tejido, eh, conectivo, y otras tienen más endotelio, o así, pero, pues, básicamente, pues, son estas, estas venugas, por aquí, es un capilar, este, con el, muy chiquito, sí que sale, pues, aquí es una comparación, nada más, de lo que se llama la vena, y, bueno, las arterias que se ven más, más gruesas. Bueno, yo ahora les voy a hablar, sobre los vasos linfáticos, que son, otro tipo de vaso, y que, difieren, esencialmente, de los otros vasos sanguíneos, porque estos, no transportan sangre, transportan linfax, que es, la linfa, es un, un ultrafiltrado del plasma, y el de uno, es pura agua, y de uno a cinco por ciento, de proteínas, la linfa, surge, porque, el, en los vasos sanguíneos, excretan, agua, y sus diferentes componentes, los, excretan, y con cierta presión, esa presión, se, se, en todos los tejidos, se acumula, y los vasos linfáticos, lo que hacen, es, drenar esa presión, y volver a, a meter todo lo que salió, del, del, de los vasos sanguíneos, volver a introducirlo, a ellos, después de, de pasar por, diferentes, procesos, eh, hay, eh, dos o tres litros de linfa, por cada 24 horas, son lo que, nosotros movemos, en nuestro sistema linfático, y, nos, los vasos linfáticos, tienen la propiedad, de tener una gran permeabilidad, porque son, todavía, mucho más desgados, que los vasos sanguíneos, también presentan, este, varias, células, perdón, ya, ya, gracias, eh, como, como los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, también tienen su, su orden, los más pequeños, son los capilares linfáticos, que, obtienen ese líquido, eh, intercelular, y, tienen un extremo abierto, entonces, eh, obtienen todo, todo el líquido, y, solamente, están compuestos, de, deluterio, y, tejido conectivo, una pequeña capa, son muy pequeños, normalmente, los vasos colectores, son, el siguiente, tipo de vaso linfático, y, acompañan, normalmente, a las venas, las válvulas, eh, de los vasos, de los vasos colectores, son, son muy continuas, y, están, muy cercanas, entre sí, y, eh, en este orden, en los vasos colectores, pasan por los ganglios linfáticos, que, procesan la linfa, después, siguen los conductos linfáticos, que, están, son más grandes, estos, si tienen, las túnicas, presentan las túnicas, aunque no tan bien definidas, como en los vasos de niños, y, y, el conducto torácico, es el vaso linfático, más ancho del cuerpo, y, se encuentra, aquí, aquí está el diagramita, aquí va subiendo, todo esto es el conducto torácico, esta partícula verde de aquí, y, se devuelve a la sangre, eh, en la, en la vena subclavial, bueno, esto es en humanos, ¿no? en mamíferos, pero, no en todas las, no en todos los organismos, eh, bien. Y, bueno, ahorita les voy a mostrar una raminilla, que, es un corte, un corte, un corte, un corte, un corte, un corte, este, de la, del ventrículo izquierdo, y del atreo izquierdo, entonces, se va a mostrar, este, la, esta, este pliegue, que es el, 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 la, 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 y, parte, de aquí, parte, de aquí, de nuevo, sí, de nuevo, esto es el atrio, izquierdo, o sea, de arriba, de la, 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 y este es el reticulo, entonces, lo que podemos ver primero, es que, o sea, todo está recubierto, desde el retote, allá arriba, acá arriba, él no tenía una, plana, él no tenía una, plana simple, y luego, también es un interior plan simple, y luego lo que se ve acá, pues es la cámara, ¿no? Dentro de, el corazón, o sea, la cámara de, el otro, el otro, la, la anterior, la anterior, y luego vemos, el yoco conectivo aquí, y luego podemos ver acá abajo, que, pues las únicas, como células que se ven diferenciadas, ¿cuántos me creen que son? Que se ven células, ¿Ves? ¿Las células? No. No, ahí sí, ahí sí, Ah, en la imagen, o sea, ¿dónde se puede? Es que, ¿dónde se puede? ¿dónde se puede? ¿Dónde se puede? ¿Dónde se puede? A ver, ¿eh? A ver, ¿sí? ¿Dónde se puede? ¿Dónde se puede? No, diferenciadas. ¿Dónde se puede? Ahí, ¿No? Ahí. Bueno, estas son las células de porquil, que la mencionó, Frida, que también las vimos, bueno, se llaman fibras de porquil, células de porquil son, es el que se dio nervioso, ¿no? Pero pues el mismo señor, pues, de porquil, ¿eh? La que se descubrió, ¿no? Entonces, esas son, se llaman fibras de porquil, pues son células musculares, que tienen la especialización de conducir los híbridos eléctricos, ¿no? Entonces, pues aquí vemos, hay las características que son muy grandes, pues si vemos como un corte de corazón, vemos como que son las gamadas, que son células de porquil, y el núcleo, el redondo, el núcleo redondo, y se ve aquí, donde se está, ¿qué es que es el núcleo? O sea, ¿qué es el tejido cardíaco? Digo, el... ¿Tú? ¿Tú? ¿Es el núcleo? ¿Es el núcleo? ¿Es el núcleo? ¿Es el núcleo? ¿Cómo? Los discos intercalares, ¿no? ¿Qué leyes intercalares? Entonces, aquí podemos ver, Y luego, este, yo abajo, este es el atrio ventricular, no, el lódulo atrio ventricular, lo que separa el atrio del retículo, cédulas musculares, cédulas musculares, cédulas y tejido coletivo, bueno, aquí es denso, más células musculares, tejido coletivo en el centro de hoy, esta es la válvula mitral que les dije que les quiero buscar, y entonces, y esta es una borsa humana, entonces, pues las arterias, las arterias, las arterias, las arterias, son las que mencionó Lesslie, entonces, más grandes que las arterias es la aorta, que está en el corazón, que viene en 5 milímetros de la arteria, entonces la característica que tiene que tener esta aorta es que tiene que ser muy flexible, muy elástica, para resistir esos cambios en lo que hemos cambiado con la labialzo y la céspedón, entonces la aorta está hecha de células elásticas, entonces vemos aquí la cúbrica íntima, pues luego tenemos aquí un zoom, aquí se muestra las células, aquí se ven las células planas, en el criterio plano sí, luego vemos células musculares, estas son fibras de colágeno, y luego aquí, este, no sé, esta tensión, que es matroxina e eucina, no muestra las láminas elásticas internas, como mencionaron que, que no, hay unos sitios que no nos dicen, pues aquí no podemos ver esa lámina, pero pues sabemos que cuando empiezan así fibras o sinófilas, este, digo, elásticas, fibras elásticas, muy sinófilas, pues es la cúbrica media, entonces, esto es con fibras elásticas, y lo que vemos, los núcleos, pues son de células musculares, entonces, entonces, luego ya la, la turica me dice, que se ve un pedacito, pues si ya vino, si conoce, era tejido colectivo, entonces, vemos, entonces, aquí vemos un, pasa, 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 y aquí si los, los núcleos, pues van a ser tejidos, porque es tejido colectivo. Esa es una gota. Yo creo que es muy importante, bueno, algo que estudié, como, siento que es importante saber las medidas, de lo que estás viendo, de los cortes que estás viendo, y pues los glosones, tienes que cortar mucho los glosones. Y esta, este es un vaso linfático, entonces vemos el vaso linfático por forma de U, y pues todo, todo el glúmen es, 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 es alinfático, ¿no? Es, pues que no se ven elitrocitos. Es la, o sea, la forma más fácil de identificar un vaso linfático, es que no tiene elitrocitos adentro, o sea, súper fácil, si ven un vaso, y ven que no tiene elitrocitos adentro, y tiene, pues, las características de un, de un, de un, de un vaso, de un vaso, pues, endotelio, y todo eso, es un vaso linfático, así es fácil. Sí, entonces vemos el epiterio súper, súper delgadito, ¿no? Y también se supone que aquí hay tejido conectivo, ¿no? O sea, en el epiterio, tejido conectivo, pero es muy delgado. No, en los vasos linfáticos más pequeños, no se encuentran túnicas, no hay túnicas. En este caso, es un, es un capilar, eh, linfático, eh, porque nada más es de una... Es otro, ¿no? Es un vaso linfático. Ajá, un vaso linfático, es que todos son vasos linfáticos. Este, es, es de los más chiquitos, y nada más se le ha hecho una capa de células. No, 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 perdón. Y son, son más anchos, son, o sea, con respecto a sus contrapartes, del, de los vasos sanguíneos, o sea, los, los vasos linfáticos chiquitos son más anchos que los vasos, que los vasos, este, sanguíneos chiquitos. Ajá, ajá. Sí. Y esas son las válvulas, ¿no? Ah, exacto, eh, este, la característica de los vasos linfáticos es que tiene válvulas. Entonces vemos, y la válvula en realidad es epiterio, ¿no? Es como un pliegue, pues, así, de epiterio, ¿no? Que, pues, ese es el que has hecho con otra marca de la válvula. Entonces, la válvula lo que hace es, pues, también, en esta manera controla el flujo de que va a salir y va a entrar de la lima. Y, pues, aquí te ves. Y, acá, esta, esta es una arteria coronaria, humana, y, pues, aquí también podemos ver, eh, la túnica íntima, la túnica media, la túnica artificial. donde la túnica artificial se ve, más bien como un tejido colectivo laxo, ¿no? Es la, no, 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 no. Y, aquí sí se puede ver la lágina elástica interna, o sea, se marca bien. Y la, es cargando, ¿no? No, 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 no. No se marca. Ah, y aquí, en esta sí se puede, también es una arteria. Y sí se puede ver las dos láminas. ¿Cuál? La lámina, la lámina interna y la lámina externa. La lámina interna no es la que separa a... Sí, la túnica íntima de la túnica media. Y, entonces, no deberías... La túnica media y la túnica íntima, pues... Ya. Ya está la túnica. Sí. ¿Para ti? Sí. Bueno, para ti. Puedes estar ahí. Ok. Ay, perdón. Ya me he convencido. Ok, pues ya ha sido todo. Aplausos. 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 Aplausos.